Aplausos 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 Cucharas Cucharas Oficial yeast Aplausos Aplausos Oщо Y cada nota me desgarra, y el arma como una peina. Y cada nota me desgarra, y el arma como una peina. Y cada nota me desgarra, y el arma como una peina. Ni con vino ni guitarra yo alegre me de poner. Y aunque yo me metan farra, y aunque yo me metan farra, en mis sueños lo va a ver. Y cada nota me desgarra, y el arma como una peina. Y cada nota me desgarra, y el arma como una peina. Y cada nota me desgarra, y el arma como una peina. Y cada nota me desgarra, y el arma como una peina. Y cada nota me desgarra, y el arma como una peina. ¡Gracias!